Hoy voy a cepillar los dientes. Pero hoy y todos los días. Tú. Yo esta mañana me los he lavado y ayer también. Pero todos los días, tres veces, al desayuno, a la comida y a la cena. Súper importante a la hora de irse a dormir. Tú. Sí, que yo me cepillo los dientes siempre. Vale. Muy bien. Yo me los he cepillado todos los días. Perfecto. ¿Usted, señorita? Yo me los he cepillado todos los días, por la noche y por todo. Muy bien. ¿Y usted? Yo me los he cepillado todos los días, por la noche y por todo. ¿Y usted? Pues yo todos los días me lavo los dientes. Muy bien, campeón. ¿Y tú, Izan? También. ¿También te lavas los dientes todos los días? ¿Y tú? Y por la noche. Vale. Y yo todos los días. Muy bien. ¿Y tú? Como yo los días. ¿Y tú? Yo solo me los lavo por la noche. Pero hay que lavárselos también después de comer.